¿Qué es lo que usted diga que se está poniendo en cuestión el Estado de Derecho, los pilares de la democracia y todo lo que usted dice en su petición de comparecencia del presidente del Gobierno? Bueno, porque no se ha celebrado una reunión de una comisión mixta, de una secretaria de Estado con una consejería, señor Centella, es el mayor de los ridículos que yo he visto en esta Cámara, el mayor de los ridículos y la mayor demagogia de la que yo he visto en esta Cámara. ¿Qué es lo que usted diga que esta diputación permanente se merece un respeto? Gracias a todos ustedes, tanto a Izquierda Unida como al Partido Socialista. Grupo Popular, señor Merino. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino.